Pedernales TV, Canal 56, presenta Cinco Minutos con el periodista Junior Félix. Saludos a todos los fans de Cinco Minutos con Junior Félix. Estamos en Nahua, provincia de María Trinidad Sánchez. Estamos con José Miguel Sánchez Césped. José Miguel es un trabajador pescando anguila aquí en el río de Nahua. Vamos a conversar un poco de este negocio que se lucran las personas de Nahua. Más de 500 personas a diario pescan aquí en las noches en el río de Nahua. Hermano, hábleme acerca un poco de este trabajo que ustedes hacen. Háblame un poco fuerte, por favor. Bueno, el trabajo que se hace aquí a diario, a diario no, porque esto varía. Un ejemplo, ahora no se está pescando tanto por los precios, porque los precios bajaron. ¿Por dónde ronda el precio normal de la anguila? El precio normal, el precio normal ronda entre los 80, los 75, en algunos lados acá de los 85, 90. ¿De qué tamaño son las anguilas que ustedes pescan? Bueno, el tamaño no se tiene establecido, pero... Pero mayor, regularmente sí, pero específicamente el tamaño. El tamaño tiene que ser, a diario, un pincho. Un pincho, exactamente. El tamaño de un pincho. El tamaño de un pincho. Y lo más grande que se puede pescar una anguila, ¿qué tamaño es? No, no se puede pescar, el más grande de ahí. ¿Cómo ustedes descubrieron este tipo de trabajo? No, eso tiene ya tiempo. ¿Qué tiempo tiene? Bueno, eso tiene alrededor ya como de 10 años. 10 años, lo que pasa es que no hubiera explotado así. Pero me dicen que... La gente no lo sabía, la gente no lo sabía. Pero me dicen que hace alrededor de un año es que se descubre un año, ¿verdad? Hace alrededor de un año es que la gente se da cuenta del negocio que hay con un robo de anguila. Pero, ¿quién descubre ese negocio de la anguila? Adiós, problemas entre los mismos pescadores aquí. Ok, ¿a qué hora usted la pesca la anguila? No, desde que cae la noche. ¿Por qué desde que cae la noche? Desde que cae la noche, porque de noche es que ellas salen. Y a veces, hay veces que salen temprano, hay veces que salen tarde. Entonces, la gente, desde que cae la noche, coge para acá, porque a veces sale una fuga temprano. A veces temprano no hay nada. La gente se va y mueve después de las 12 de la noche. Y así sucesivamente. ¿Hacia dónde ustedes comercializan esta anguila? ¿La anguila? Bueno, aquí los compradores, los que están comprando, la compran aquí. Lo que compran aquí, se la reciben, lo de importación. ¿Usted la exportan hacia China? Más o menos. Nosotros no, la importan lo que nos reciban a nosotros, por lo que nosotros trabajamos. Por ejemplo, cada persona de esta, ¿cuánto se puede ganar en un día? Por ejemplo. Depende. Ahora mismo no se puede ganar mucho porque los precios están bajitos, pero como quiera le va bien. Porque a esto nadie le echa comida. Esto es de gratis. Cuando los precios están bajitos, ¿cuánto ustedes se ganan? Bueno, ahora mismo, un pescador, si hay una fuga buena, se puede ganar. Una noche entera, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mil pesos. Depende, si hay muchas anguilas, si hay pocas, se puede ganar entre los dos mil y pico, tres mil pesos. Y así sucede la fuga. O sea, para que tú me confirmes, diariamente aquí vienen a pescar 500 personas. No. ¿Cuántas? Ahora mismo no. ¿Cuántas? Cuando la anguila estaba cara, que se estaba pagando, digamos, a 230, 220, 235, luego 40, ahí sí estaban viniendo, aquí veía casi mil gente, todo el mundo. Casi mil gente, ¿y ahora cuándo están viniendo? Ahora, pues alrededor de 150. Alrededor de 150 personas vienen a diario, un negocio muy lucrativo, que se ganan de 3 mil, 4 mil, hasta 5 mil pesos. Ya lo saben. Muchísimas gracias por tus explicaciones. Recuerden ustedes, cuando alguien le pida a usted un tiempo, dele 5 minutos con Junior Félix. Presento 5 minutos con el periodista Junior Félix.